¿Qué piensa de todos los delitos que se le acusan? Bajo un fuerte operativo policial, Hernández fue llevado hasta los tribunales acusado por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta de los fondos provenientes de las tiendas al interior de las cárceles. Hernández, notificado por el juzgado cuarto de paz de los cargos en su contra, afrontará el próximo 1 de junio una audiencia en la que se sabrá si seguirá encarcelado o es beneficiado con la libertad condicional. Junto a Hernández es procesado su antecesor en la jefatura de las cárceles, Nelson Rauda, quien también afronta otro proceso por las supuestas irregularidades cometidas en los centros penales durante una tregua entre las pandillas. El jefe de unidades especializadas de la Fiscalía, Alan Hernández, aseguró que personas ligadas a la mediación entre las pandillas recibieron dinero de los más de 5.6 millones de dólares que supuestamente malversaron los acusados. Un estudio del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social, presentado en septiembre del pasado 2016, concluye que las pandillas recrudecieron su patrón de violencia por el mayor control territorial que obtuvieron con el armisticio. Gracias.